Voy a gastar todo mi dinero para comprar las ofertas necesarias Y usaré todos los recursos que he acumulado durante 10 días Para intentar cumplir unos objetivos Nivel fácil, conseguir al Rey Royal en modo Super Para tener toda la colección de unidades en Super Nivel medio, intentar conseguir mi primer personaje en su forma Ultra Nivel difícil, subir de Liga Bronze a Liga Plata Con todos los personajes que subamos de nivel O al menos más de un 50% Nivel Dios, conseguir más de un personaje en forma Ultra Para ello aquí estamos en el juego Chicos, muchos me habéis estado diciendo Que tenía muchas recompensas para pedir Y tengo aquí la tienda bien preparadita Muy importante Y dos cosas te digo La primero, utiliza el código SAMU LIMA LIMON Porque de esta no me voy a recuperar Pues voy a comprar todas las ofertas de la tienda La segunda, muy importante En el anterior vídeo sobrepasamos los 2500 likes Si quieres que lo repita Hay que superar los 2500 likes Así que vamos a empezar con lo más sencillo Lo más fácil Vamos a acumular primero Todos los personajes que tenemos por aquí Con todos los cofres Así que voy a canjear todas las recompensas Antes de gastar el dinero Y bueno, Rey Royal Rey Royal Vamos ya a cumplir el primer objetivo Nada me fascinaría más Que cumplir el primer objetivo fácil, sencillo Bueno, una brujita Tampoco me voy a quejar Un ticket de cofre Que puede que nos ayude al final 10.000 monedas 4.000 monedas 5 brujas kitsune Y bueno, tenemos 13 13 Celis No digo nada Por aquí tenemos más recompensas Acumuladitas Es decir, yo no sé cuál es el personaje Que más cercano tengamos Pero sin duda Tenemos Tenemos Yo creo que un personaje común Va a ser la clave De poder maxear A algún personaje A modo ultra Vamos a ver si nos sale Otro Rey Royal Me haría bastante ilusión Bueno, me sale una bruja Perfecto Y ahora Vamos a lo segundo Antes de gastarnos El oro y el dinero Tenemos que Pues gastar Todo lo que tenemos Que es que literalmente Están todos para subir de nivel Así que Vamos a ver Muy rápidamente Cómo podemos subir de nivel Fijaros que ya tenemos A un barbarito A nivel 4 De forma super Puede que Bárbaro Sea uno de los finalistas Y parece ser que el duende También, eh Que nos dan una Y Rey Royal Que nos quedamos A Nos quedamos A dos Nos quedamos a dos Bien Ya tenemos todo Antes de comprar La primera oferta Vamos a gastar Lo que tenemos aquí Claramente Voy a coger Al Rey Royal Porque el Rey Royal Es bastante clave Para lo que queremos Y aquí deberíamos conseguir Las más baratas ¿No? Porque es lo que más Nos va a ayudar Entonces Vamos a abrir El resto de cofres Por lo que nos puede salir Para centrarnos En Cuales vamos a comprar Perfecto Mira Dynamite lo tenemos En la tienda Madre mía Esto de canjear recompensas Me parece abrumador Seguimos abriendo todo Uy Gallina puede ser Otro de nuestros posibles Finalistas 100% Vamos a ver 5 primos Llave de cofre Yo creo que los comunes Son los que más Porcentaje tienen De ser comprados También te digo Bienvenimos al squad Y tenemos al primo Por aquí Que está a 4 La gallina Que está bastante lejitos Rey Royal Que lo tenemos A 1 De poder cumplir El primer objetivo Y oye Dynamite Dynamite está bastante lejos Vamos allá De aquí Bea creo que es una buena oferta De comprar La verdad Está bastante baratita Dynamite no me convence Así que voy a actualizar Nos dan un mercader Perfecto Nos dan pues Un bárbaro bebé Que está maravilloso Nos dan un gref Que es el doble de maravilloso Los primos Que están también súper bien Y no tengo más oro Maldita sea Así que como no tenemos más oro Vamos a comprar La primera oferta Eh Código Samulima limón Para la primera oferta De 3.49 Vamos allá Ya tenemos 42.000 de oro Extra Que nos va a venir Maravilloso Para pillar A un duendecillo Bebé Aquí creo que vamos a tener Que actualizar La tienda Mira nos han dado Unos polluelitos Que están muy bien Rey Royal Es un tema aquí Es un tema aquí Y nos va a quitar Toda la oferta Pero así vamos A poder cumplir La primerísima De todos los objetivos Nuestro Rey Royal Modo Super Primer Objetivo Del vídeo Cumplidísimo Si señor Tenía fe Tenía esperanza Estaba claro Que no iba a ser fácil Y para la siguiente compra Cuidadito por aquí Vamos a la tienda Tranquilidad Vamos a comprar La siguiente Ofertita Que va a ser La de 23 99 Que son 230.000 De oro Vamos a ello Por supuestísimo Código Samuel y Malmón Ya tenemos 235.000 Que auténtica Locura No me voy a comprar Los épicos Pero si voy a pillar Al medic Que creo que está Bastante decente Vale por aquí Tenemos un mercader Gratuito Los personajes gratuitos De verdad son Son siempre bienvenidos Aquí a Bo Lo veo Bastante decente Las otras Creo que no me convencen De comprar La chica tan Que está muy lejos Por lo tanto No No vamos A comprarla Prefiero gastar El oro En renovar Fijaros en esos Barbaritos Que nos vienen Maravillosos Están increíbles Voy a comprar Anita Me arrepiento De no haber Comprado la anterior Pero nunca se sabe Vale Los comunes Los comunes Si son importantes Así que vamos a pillar Todos los que podamos Compramos aquí Greg Compramos aquí El polluelo Pillamos una Mavis Todavía tenemos Todavía tenemos Vamos a actualizar 15.000 de oro Que cuesta actualizar Nos dan unos Boss Perfecto Y aquí Duendecillos Tenemos A el barbarito Tenemos Al Primo Bebé Por supuestísimo Y aquí ya Nos toca Me parece Llorar fuertemente Porque no podemos Actualizar la tienda Por 15.000 De oro A no ser que compre Pues Algo Pero prefiero actualizar Y ver Vale Nos vuelven a actualizar Bastante Decente Llega el momento duro Chicos Hemos gastado ya Aquí la cantidad Tranquilísimamente De 30 euros Vamos a tener que aumentar A una cantidad grande Y para ello Vamos a cambiar de página Y estamos en la página De Supercell Vamos a comprar La oferta De 120 euros Si con esto No consigo un personaje ultra Hacedme caso Que me voy a poner Muy Pero que muy Triste Entonces ¿Por qué me la compro aquí? Porque por 120 euros Que es lo que cuesta En vez de un millón Doscientos mil Nos van a dar Un millón Trescientos setenta Y cinco mil A comprar Con todo mi dolor Ah Le vamos a dar A comprar Pregunta Código Código Samu Lima Limón Ahí lo metemos Y lo compramos Ya tenemos Ya tenemos La compra en el juego Un millón Trescientos setenta y cinco mil Monedas Que Auténtica Locura Ahora sí que sí chicos Vamos a por el máximo Farmeamiento Vamos a darle A una Super mega Ultra velocidad Vamos a pillar Todos los personajes Comunes que podamos Yo creo que es Lo más Óptimo Y en vez de gastar 15 mil En otra cosa Pues pillar Los comunes Es lo que pienso Claramente Es una estrategia Voy a pillar a Anita Porque Anita Me agrada Y este también Ahora mismo Tenemos bastante oro Entonces Voy a poner Una Una camarita rápida En la que Vamos comprando Pues Todos los personajes Comunes Cien por cien ¿No? Vale ya llevamos Más de Setecientos mil De oro Gastados Chicos Madre mía Como no utilicéis El código Samu Lima Limón Me va a dar Algo De verdad Ahí lo tenéis Pum pum Llevamos Llevaré como Diez quince minutos Aquí dándole a comprar Y lo que más me duele Es utilizar Quince mil De oro De verdad lo digo Quince mil de oro Para que me salga A lo mejor Solo la de los reyes Bárbaros Lo difícil Que está siendo Lo digo de verdad Pillar buenas Ofertas comunes Porque de verdad Las que cuestan Un poquito más caras Se hace Se hace duro Se hace complicado No te voy a engañar Pero aquí a que hemos venido A intentarlo ¿No? Pues yo cuando veo Una común Pum Es que duele Es que mira Lo que estamos hablando Ya nos hemos gastado Ciento cincuenta mil De oro Y no Se para De verdad No se para Quedan Menos De ciento cincuenta mil De oro Voy a darle Un último push Y vamos a ver Si lo hemos conseguido Tengo Tengo miedo Tengo mucho miedo Dios mío Nada me pondría Más triste Que no conseguir Ninguno Mira vamos a subir Por ejemplo A Bo Que le hemos subido Más de Ciento cuarenta Personajes Y hemos subido Una Unidad de super Vale me estoy empezando A preocupar Me estoy empezando A preocupar Bueno el mago Hemos conseguido Una unidad de super Al Al médico Hemos conseguido Una unidad de super No me lo puedo estar creyendo Nita Vale Nita Claramente Nos va a dar Una buena noticia Eso está Eso está claro Eso está bien Perfecto Matón Ciento cuarenta unidades Estáis viendo Ciento cuarenta Unidades de matón Que nos da Casi Casi Dos unidades No me lo puedo estar creyendo Vamos con Nueventa pollos Que nos da Nueve unidades Y una Para la super Yo me estoy Yo me estoy queriendo Echar a llorar Ciento siete Shelys Que nos da Una unidad super De Shely El primo Noventa unidades Del primo Que pues nos dan Eh Nuestro quinto Nuestro quinto Super Vamos a ciento Madre mía Aquí los cold Vale Cold nos han dado Dos Quinto cold Que nos dan Clara Y llanamente Por aquí Vamos a ciento Cuarenta Shelys Shelys Mavis Que nos dan También nuestra Quinta unidad De Mavis Nada nada mal Me estoy acercando Al que más miedo me da Que es el bárbaro Que sin duda Es el que más He comprado Vamos a pillar Nuestro quinto Eh bueno Cuarto Greg El duende Que bueno El duende La verdad Bastante lamentable ¿No? Cuarenta duendes Me esperaba más El bárbaro Ay el bárbaro Nos han dado oro Nos han dado oro Que puede que el oro Nos salve Vale por aquí Dame Dame bárbaros Es lo único que te pido Dame bárbaros Bueno me da doce Greg Perfecto Perfecto Y ahora de aquí Me saldrá un rey royal No te digo Bueno doce mortis Hombre Ante doce mortis No No pondré Yo prefiero reinas arqueras Pero doce mortis Están muy completos Cinco reyes bárbaros Eso es Que me den oro Que me den oro Porque bueno Recordemos que también Queríamos subir A liga plata Y hemos subido Una cantidad de niveles Estratosféricos Es decir Yo estoy dejando Al bárbaro para el final Rezando Mira nueve duendecitos Es que Si no es esta La mayor apertura Que habéis visto Ahora mismo En squad buster Me diréis De quien Y puede que todavía No hayamos terminado Tengo miedo Tengo mucho miedo Pero seguimos abriendo Cinco primos Madre mía Y esto no se termina Vale fijaros Podemos subir Un duendecito Podemos subir Una unidad de grec Podemos subir Dos unidades De De Pues Mortis Uno del rey bárbaro Que está muy bien Que nos permite abrir Otro cofre especial Dios Es que esto crea Un ciclo eterno De abrir personajes Venga Y ahora podremos subir Un montapuerquito ¿Verdad? Pues lo sabía Un montapuerquito Si es que aquí no se para Vale Bárbaro Dios mío Bárbaro Bárbaro Dame una alegría Si no voy a tener que hacer Otro gasto Por favor Bárbaro Dame una alegría Bárbaro He comprado muchos Me estás diciendo Que después de Ciento Veinte euros He conseguido Una Unidad Una No te lo podría estar Creyendo Ahora mismo Vale Hemos abierto aquí Puede que me dé Más bárbaros Puede ser Puede ser Vale Me dan nueve matones Y de aquí que me vas a dar Oh 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 Vale 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 Vea clásica Vea clásica No sé para qué sirve Pero vea clásica Entonces Matón Otro nivel por aquí Que nos permite conseguir Al quinto Matón Eso está más que claro Y bueno Una vea Clásica Que ahí la tenemos ¿No? Mi pregunta es Mi pregunta es Con ciento veinte euros Literalmente hemos conseguido Mucho super Pero no complementarlo En la hora Del último gasto Vale He esperado a que el tiempo pase Para actualizar la tienda Y que nos cueste Un poquito menos Actualizarla Hemos podido obtener Un grex De manera gratuita Que eso está La verdad Muy bien Y antes de ir a la siguiente compra Vamos a aprovechar Para pillar aquí Unos primos ¿Vale? Creo que el duende No lo debería pillar Creo Pienso Col Sí La verdad Col Sí sale muy bien De precio Col sale muy bien Podemos actualizar La tienda Que yo creo que eso Sí está muy bien Mira Un grex por aquí Está también Maravillosamente Y ahora Y ahora sí que sí Que no tenemos oro Vamos a comprar Otra oferta más Nada Código Samulima Limón Otra vez Por favor Código Samulima Limón Estoy llorando Y aquí estamos Con otro Millón Trescientos cincuenta mil De oro Madre mía Como no estés dejando tu like Se me va a ir la cabeza Dicho esto Volvemos A comprar La mayoría De personajes Que encontremos Baratos Listos Para el combate Venga voy a comprar Un duendecito Que si no me vais A matar Vamos a ir pillando Todo lo que podamos Sobre todo comunes Que ya sabéis Que es la clave Y yo diría Que ya está Por aquí Mira cuantas épicas Madre mía Me quiero echar a llorar Me quiero echar a llorar Vale Tenemos ahí Anita Que sabéis que me gusta Tío que me estén cayendo Tantas épicas Es algo Que no me hace Realmente Ilusión No te voy a engañar No te voy a ilusionar De que esto va a ser Una misión Bastante Mira el médico Que realmente está muy bien Unos primitos Un mercader Increíble mercader Un mago Que también está muy bien Nada Vamos a poner una cama rápida Para gastar los primeros 400.000 Vale Primero 300.000 Gastados Únicamente Estoy comprando Unidades Comunes Intentando Llegar Al menos A una de las unidades Ultra Pero esto está siendo Una locura Es decir Me salen Una cantidad De unidades Épicas Brutales Yo creo que el juego Es consciente De lo que estamos Intentando Pero aquí no nos rendimos Wow Ya llevamos Ya llevamos otros 400.000 De oro Gastados Ya tenemos ahí Bastante para subir De nivel Pero 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 Antes Me voy a echar Una partita Para desahogarme Porque estoy Un poquito nervioso Bueno Bueno Una partidita De relax Bastante fuerte Además Además Te diré Que lo que nos va a salir Ahora Va a ser claramente Nuestro primer personaje Ultra Estoy Convencidísimo De que va a ser Ni más Ni menos Que un Una gallina La verdad No me haría No me haría Especialmente ilusión Que nuestra unidad Fuera un gallina Pero Pero tengo una sorpresa Cuando el oro Se acabe Chicos Tengo algo Más preparado Que sé que no No os esperáis O espero yo Que sea algo Algo diferente La verdad No lo sé Pero Estamos utilizando Todo Lo que está En nuestras manos Puede que la siguiente Sea la última oferta O puede que no Vale Pillamos esto por aquí El duendecillo Tenemos La gallina Y tenemos A Shelly bebé Vale Podemos actualizar Una vez la tienda Una vez la tienda O pillar Al rey royal Voy a actualizar Vale Nos han salido Unos gregg Y ahora te dirás ¿Y ahora qué? Tenemos Dos cositas Es que la sorpresa final La voy a dejar Para el final Porque sé que No te lo vas a ver venir Así que voy a subir Todo de nuevo Al máximo Vamos a ir Evolucionando Ya tenemos A nuestro sexto Bárbaro Super Por fin La verdad Se está haciendo de Se está haciendo de rogar Por aquí tenemos A nuestro sexto Duende Tío El juego Nos lo está dando Nivelado O soy yo Porque Empieza a tener un poco De miedo De que el juego Está ahí pendiente Fíjate Nuestro 15 Nuestro Gregg Número 15 Nos lo está dando Para que Para que No vayamos No vayamos muy Muy allá Oye Mira Colt Nos han dado Una auténtica Locura De Colt Es decir Colt Tenemos Siete Colt Siete Colt No me lo puedo creer El primo Uy La verdad Que el primo Nos ha dado Bastante Pocos Selly Sé que hemos Obtenido Bastantes Nos hemos quedado A uno De nuestra Sexta Que Buah El pollo El pollo Cuantos hemos obtenido Holy moly Puede que el pollo Fuera una de las unidades También a ser super Matón Hemos obtenido Alguno También No nos vamos a engañar Nita También hemos obtenido Algunas Perdón Que no le he evolucionado A su forma Super El mago Por aquí Bueno He evolucionado A todos menos Al mago Bo Que también hemos obtenido Unos poquitos Para poder Obtenerlo Aquí El mercader Madre mía Lo que me acaba de dar Dos mercaderes Para mi quinta Forma Y una Bea Que no sé Parece que he comprado Una unidad de Bea Vale Quedan dos cosas Por canjear Primero Nuestras recompensas Para seguir subiendo nivel Ya sabéis Ciclo 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 Reinar Que era por aquí Cuatro mil de oro Bien fresquitos Nuestro cofre especial Número Doscientos cincuenta y cuatro Con un dynamite Bastante humilde Cofre épico Cofre grande Que está muy bien Dame un mortis Bueno Una curandera guerrera Tenemos por aquí Dame gallinas Dame gallinas Bueno Me da Gref Que también está Bastante decente Pillamos Super grandes De aquí Nita o mago Por favor Bueno pues me da Bea Parece que no nos va a dar Lo que nosotros queremos Pero estamos recuperando Bastantes materiales Lo cual Nos va a servir Para la última cosa Que tenía guardada Y acumulada Para lo que pudiera Ocurrir Especial Super grande Así me gusta Ahora si Nita Bueno me dan nueve Bea Cinco llaves de fusión Vale 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 Vamos al paso final Che gente Vamos al paso final Me vengo amigos Y tengo Diez Diez recompensas de amigos Para canjear Y utilizar Todo en la tienda Así que ahora si que si Si con esto nos da 5 barbaritos bebé Cuidado Y 2000 de oro Primera recompensa Primera recompensa Esto puede ser bastante clave Diez brujas What the fuck 2500 de oro Perfecto Seguimos Eso es Cold Esto chicos Puede que nos de una oportunidad 3500 de oro Un poquito más humilde Rey bárbaro En serio me estás dando Me diciendo que las recompensas De amigos te dan Todo esto 3000 de oro Perfecto Vale Que What the fuck Pero 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 Es que le voy a echar un pantallazo A esto que narices No sabía ni que te podía salir esto En una recompensa de amigos Vale aquí 2000 de oro Dos tickets de cofre Tenemos a Mortis 5 unidades bebé La verdad ni más ni menos Rey royal Reina arquera De verdad estoy Estoy flipando Tenemos 5 Maguitos Ticket de cofre Tengo 200 trillones Brujita Vale Y ahora Hemos acumulado 47000 de oro Y de nuevo Algunos personajes Para subir Como ha sido La brujita Como ha sido A Max Como ha sido La reina arquera Que ha estado también Bastante decente Tenemos 11 11 tickets Para jugar Y 47000 de oro Que por supuestísimo Tenemos que utilizar En la tienda Sabiamente 20000 por aquí 20000 por aquí Yo diría Puedo canjear Una vez Y me ha salido Mira me ha salido Justo y clavado Para estos bebés Y para El matón Porque no me da Para el duende No me da Aunque el duende El duende Eran 20 unidades Entonces Los Greg Me han dado La oportunidad De obtener Mi sexto Greg Super 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 Nivelado Válgame la redundancia Pillamos A el primo Pillamos Dos El bruto Que va también Al sexto Y también El cofre especial Que va a ser Un cofre Grande Normalito La verdad Un cofre Normalito Con Cinco chicas tanque Pero la chica tanque También evoluciona Perfecto Pues chica tanque Evoluciona Ahí nos quedamos A una unidad Super Vale Vamos a hacer recuento De lo que acaba de pasar Porque esto es una auténtica Van más de 250 Hemos obtenido Nuestro primer Rey Royal Al principio del vídeo Hemos empezado Al nivel 15 De la Liga Squad Y hemos llegado A nivel 62 Eso quiere decir Que hemos subido Más de 62.000 Puntos de experiencia Eso quiere decir Más de 620 personajes Entonces nuestra barra Ha subido Casi un 60% En nuestra lista De supers Tenemos que decir Que tenemos Al Rey Bárbaro En super 6 copias Al Duende 6 copias A Greg En 6 copias Colt 7 copias Que es el más cercano Gallina 6 copias Literalmente Me he quedado Sin nada En ninguna parte Por canjear Más allá De mis 16 Celis mágicas No tengo más Me he fundido Todo lo que tengo Y solo hemos conseguido Uno de nuestros objetivos El Rey Royal Nos hemos quedado A 3 Cold Supers De poder Obtener nuestra Primera Ultra Nos hemos quedado A 40 niveles De Liga Squad De subir Y bueno El último Ya si que era Bastante difícil Pero Aquí os prometo Yo una cosa La verdad Lo prometo Si este vídeo Supera Los 2500 Likes Volveremos A hacer La apertura Más épica De la historia Ahora si que si Asegurando Y consiguiendo Mi primer Personaje Ultra Así que no te olvides De utilizar El código SAMULYMALIMON Por favor Porque yo me voy a ir A llorar Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye